Hola amigos, ¿cómo están? Soy David, el Doc Merino. Bienvenidos a mi canal, donde ya sabes que hablamos de temas digitales, de tecnología, reseñamos productos, comentamos temas de capital humano, desarrollo profesional, desarrollo empresarial, en fin, todo aquello que creemos que puede ser precisamente de tu interés. El día de hoy quiero contarte acerca del iPhone 16. ¿Valdrá la pena? ¡Comenzamos! iPhone, este teléfono que llegó a revolucionar el mercado de los móviles digitales. Es muy importante y te recomiendo, si tú quieres verla, es una película muy buena, si te gusta la tecnología, lo que es la película de BlackBerry, precisamente, cómo BlackBerry dominaba el mercado de la telefonía móvil, hasta que llegó Steve Jobs, con el iPhone. Ahora están ya en el modelo 16, precisamente, y muchos me han preguntado si yo considero que vale la pena el iPhone 16. A ver, como muchos de ustedes han visto en todos mis videos, yo no soy usuario de iPhone. No por otra cosa, simplemente nunca he utilizado iPhone. Pero, todos en casa tienen iPhone. Tenemos iPhone 13, bueno, desde el 12. Mi hija tiene un 12, mi hijo tiene un 15, mi esposa tiene un 13. Entonces, y bueno, ha sido un poco el que siempre han tenido este teléfono, ¿no? Entonces, estamos muy cercanos a los temas de iPhone aquí en la oficina, pues los colaboradores también tienen distintos modelos de iPhone. Aquí, Estefano, que nos ayuda en producción, también tiene su iPhone, un iPhone 14. Ahora bien, digamos que tenemos nosotros, cercanamente, iPhone desde el 12 hasta el 15. Y platicando con los usuarios, y también con otras personas del mundo de la tecnología, pues veíamos que el 16 ya salió. Que se esperaba un tema súper revolucionario, porque decían que era el nuevo iPhone. Y la verdad, muchos de ellos me han dicho que han estado un poco decepcionados. Que esperaban algo más en cuanto a diseño, algo más en cuanto a funcionalidades, fuera de la parte creativa, o sea, fuera de la parte de foto y video. Vamos a comentar. Aquí tengo mis notas también para auxiliarme. Lo primero que te diré es que hay colores nuevos. Están bonitos y están muy bonitos los colores. Pero, salvo algunas personas que a lo mejor sí compran un teléfono por el color, Creo que la parte estética pasa a ser, para muchos, un tema secundario. ¿Qué te puedo contar de este iPhone 16? Bueno, tenemos, como ya sabes, el iPhone normal, o el iPhone 16, el Pro, el Pro Max. En el iPhone 16, pues tenemos pantalla de 6.1 pulgadas, 6.7 pulgadas, Con una capacidad de 128.512 internos de capacidad. Y un precio que parte, o que nace, desde los 20.000 pesos. Ya sabes que todas las características aquí van apareciendo. Ahora bien, ¿qué cambió de la generación anterior a esta? Pues lo que se dice es que cambió un mejor procesador. La inteligencia artificial de Siri, que ahora ya la trae el modelo 16, Y que todavía no se está cierto si el 15 y el 15 Pro va a poder incorporar esta inteligencia artificial. Aparentemente el 15 Pro Max sí, va a poder tener esta inteligencia artificial de Siri. Trae, obviamente, pues, el control de cámara, que es este famoso botoncito del iPhoto. Que muchos dicen que es como el que de hace unos años sacó el Sony. Pero es diferente. En el Sony servía para tomar la foto. Realmente aquí es un sensor, un botón con funcionalidades mucho más allá de solo tomar una foto. O sea, no es un disparador de foto nada más. Puedes controlar, entre cambiar fotografía a video, iniciar y pausar también video. Poder hacer zoom con el mismo botón. Y eso te evita el estar haciéndolo a través de la pantalla con los dedos. Entonces facilita la vida para todos aquellos que les encanta en el iPhone, el tema de la cámara para foto y video. Tenemos también, bueno, la mejora en cámaras, que además ahora vienen alineadas de forma vertical. Y tenemos también los mensajes de satélite, que por desgracia en México, pues, no estarán disponibles todavía, ¿no? Bueno, tenemos la versión Pro. La versión Pro pasa de 6.1 pulgadas a 6.3 pulgadas, precisamente. Tenemos el Pro Max, que pasa de 6.7 a 6.9 pulgadas. Los precios, pues, básicamente te podré decir que salen o que parten en los 31 mil pesos para el Pro y los 41 mil pesos para el Pro Max, precisamente. Tienen el nuevo procesador, este último, el A18 Pro, que es equivalente al M4 del iPad. Y todos traen un sistema de refrigeración nuevo. Ahora bien, David, ¿valdrá la pena el hacer el cambio? Pues, mira, si tú eres de las personas que les encanta tener la última moda en teléfonos, lo último que ha salido, pues, seguramente lo vas a comprar. Si tienes este beneficio que tienen algunas cadenas que se dedican a vender los equipos en el cual das el equipo anterior, te lo toman en un monto y solo pagas la diferencia, pues, a lo mejor puede valer la pena porque traes un equipo nuevo. Ahora, si tú vas a hacer la inversión de desembolsar 20, 31 o 41 mil pesos, dependiendo si es el Samsung, perdóname, el iPhone, ya ando confundiendo la marca. El iPhone, el Pro o el Pro Max, pues, habrá que pensarlo. La diferencia entre el 15 y el 16 no es mucha. El 15 trae un muy buen procesador, por lo cual no extrañarías en absoluto traer el A18 Pro. Tienes una muy buena cámara y si ya te acostumbras a utilizar todas las funciones desde la pantalla, pues, probablemente no te haga falta tampoco el nuevo botón. Yo lo que te podría decir es, de los comentarios que yo he escuchado de los propios usuarios de iPhone y varios expertos, no vale la pena cambiarlo del 15 al 16 por funcionalidades técnicas. Sí. Del 14 al 16 podría valer la pena en temas de procesamiento, en temas de funcionalidad, pero tampoco es tan grande la diferencia entre ambos. Si estás en el 13, pasar al 16 sí va a haber diferencia. Es decir, si tú estás en un iPhone 13, 12, 11 y para abajo, sí valdría la pena el cambiar al 16. Y a lo mejor que ahí te quedes también durante algunos años, dos, tres años puede funcionarte perfectamente. Si estás en el 14, piénsalo. Si estás en el 15, la realidad es que todos coinciden en que no vale la pena, a menos que lo quieras por gusto, por moda, por necesidad que tú consideres que es totalmente válido. ¿Sí? Es un gran teléfono, sí, invariablemente. Sin embargo, estamos analizando lo que sería el costo-beneficio. Entonces, ese es el punto básico. Yo como usuario, digamos, de Android, no te puedo dar una opinión más allá de compartirte la que yo he tomado de gente que toda su vida ha tenido los iPhones. De gente que inclusive platiqué con dos personas que trabajan en la empresa, en Apple. Y me comentaban que las funcionalidades realmente no es más. Uno de ellos tiene el iPhone 15 y me decía, yo no lo voy a cambiar al 16. No le encuentro realmente, digamos, que valga la pena el costo. Él me comentaba que él tenía el 13, lo cambió al 15 y que el 15 se lo va a quedar al menos un año más, ¿no? Habrá que ver qué sale el 17. Así que bueno, ya tienes los precios, ya tienes las funcionalidades, las características. Los colores están muy padres, el teléfono está muy bonito, sigue siendo un maravilloso teléfono. Invariablemente, de sus principales atractivos, el tema de las cámaras. Si eres alguien que vive de las redes sociales, que constantemente sube y quiere tener muy buena calidad, muy buenos filtros, que también este teléfono trae nuevos filtros y nuevas funcionalidades en materia de video y en materia de fotografía, puede que valga la pena y que sea el teléfono ideal para ti. Si buscas funcionalidad, por ejemplo, en otros temas como tener una gran pantalla, utilizarla para tablas de Excel, utilizarla para correos electrónicos y demás, probablemente te convenga un teléfono enfocado más a una parte de productividad y a lo mejor hasta un Fold, ¿sí? Y en ese caso, pues Apple quedaría fuera porque no tiene Fold. Podríamos estar hablando de otras marcas como Samsung, como Xiaomi, como Oppo, Honor o el mismo Huawei, ¿no? Así que ya sabes, ¿valdrá la pena el nuevo iPhone? Tú dímelo, déjamelo aquí en la cajita de comentarios. Yo soy David el Doc Merino y por favor, si te gustó este video, compártelo, dale like, dale a la manita, pícale a la campanita y ayúdame a seguir generando contenido que al final de cuentas lo hacemos para ti con muchísimo cariño. Nos vemos en el siguiente video.